Aquí estamos nuevamente en el rancho de Primo Martín Trejo, venimos a hacer una carnita asada. ¿Qué festejamos Primo ahora? Aquí la bienvenida de la mamá de Balta. Acaba de llegar Balta. Acabamos de llegar anoche, llegamos de ese igual. Qué bueno. En tiritas así. ¿No lo esperamos? Ok, también. Ahí vuelve ahí. Pero estos hombres no pierden la oportunidad para hacer carne todo el tiempo, miren. Y ahorita vamos a hacer un aguachil. ¿Listo Primo? Sí, estos chavos se me carnen de la carne. Vamos a preparar un aguachil. Un aguachilito. Lo primero que vamos a hacer va a ser en este molcajete de aguachiles. Hay que echarle el chiltepín. Vamos a agregar ahí unos cuantos dientitos de ajo. Aquí los tenemos. Vamos a echar unos dientitos de ajo para menialos. A ver, vamos a echar unos dientitos de ajo. Luego le vamos a echar una poquita de sal. Bueno, chilito, ajo y sal. Le vamos a echar unos chorritos de limón aquí y lo vamos a empezar a moler. A ver, vamos a ver. Vamos. Cocinando aquí en el ranchito. Un aguachilazo. Después de haber visto la carrera de Satebó Donde se la lleva el Golden Ganó la carrera grande Allá afuera están asando carne Pero a mí me tocó estar acá adentro Haciendo el aguachile Un molcajete de aguachiles Vamos a hacer así Ahorita lo que estoy haciendo es moliendo los ajos Y el chiltepín Chiltepín y ajo ¿Qué es todo esto? ¿Y eso qué? Esta es una receta Yo ya la conozco Y la tengo La he practicado y sale muy buena Más o menos tengo la idea Como y la he practicado Y no, sale muy buena ¿Qué ha comido lo que ha hecho? Bien rico ¿Y ese molcajetito qué? Un molcajetito que me regaló Un amigo de allá del valle Señor Rubén Casas Saludos al compa Rubén Casas Que me mandó regalar este Como el cajetito Estamos haciendo aquí un video Para el YouTube De los aguachiles Nos va a subir Mi compatino En su página de recetas Y ahí nomás aquí en el chorrito Y ahí nomás aquí en el chorrito Miren Le eché Para molerlo Chiltepín Ajos Salecita No le eché pimienta porque La pimienta ya la trae el camarón Ya lo cocimos con limón y camarones Y pimienta y sal Entonces ahí está ya Casi bien molidito el chile Vamos a exprimir otro chorrito de limón aquí Oh eso es lo que decía yo Pero mira nomás como va quedando Este es el chilito de monte El Que le dicen Chiltepín El Chiltepín Ahí va Pero ahorita Como vas a comer Sabroso Estaba grabando el video No ahorita vamos a echarnos Una tostadita Y no está haciendo la carne Ok parece que el chilito Ya quedó bien molidito Ahí mijo Ahí queda la pastita Del chilito Allí Le vamos a echar Unos camarones Que ya vienen Curtidos en limón Ya los tengo aquí Estos ya tienen como dos Tres horas Que se cortieron en el limón Y aquí Los tenemos Van para adentro Juguito De limón Y camarón Vamos a necesitar Una cuchara Vamos a A mistear aquí Con la Bien misteadito Con la salsa Con la chalecita De chilepín Que hicimos Ok Ok Dejame lo Ok Te lo tengo que mistear bien Para que salga la salsita Ok Bueno Entonces ahí está Quedó mi estiadito Entonces ahí Enseguida Le vamos a echar Las verduritas Unas cebollitas Cebollitas moradas Picaditas Y ole Vamos a agarrar Un cuchillito Que está aquí Para cortar Un cilantro Vamos a ver Vamos a picar Un cilantro Aquí Un cilantro Le vamos a poner Cilantro Aquí Cilantro Cilantro Otro poquito más De cebolla morada Aquí en rajitas Todo el camarón Ya tenía Su Tiempo En Pimienta Y Sal Y limón Vamos a poner Un poquito De salsa De la Magic Salsita Magic Más Salecita Yo creo que Le vamos a exprimir Otros limones Ahí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir A darle Otra Tramistiada Ya mero Ya mero Nos echamos Ya nos la vamos Ya lo andamos Acabando Vamos a pelonar Un pepinito Vamos a quitar Un poquito La semillita Alguien lo echa Así Pero a este Le voy a quitar Un poquito La semillita Quitamos la semillita Y ahorita lo vamos a echar Partido En lunitas A mi también me gusta Con semillas Pero esta vez Lo vamos a echar Sin semillas Mira Las manos Las traigo limpiecitas Se hace para que no digan Que estoy metiendo Las manos Sin lavármelas Todo está bien lavadito Vamos a ver Ya que si queremos Que agarra Lo que se llena Esta es la barrita De aquí Mire Ahí tenemos Todos los pistos La barrita De aquí Del MTS Table El pequeño Saloncito Que tenemos aquí Más bien Es una bodeguita Pero Parece saloncito Parece saloncito De eventos Miren Nos juntamos aquí Para ver la carrera Y Aquos chavos Están allá afuera Haciéndose una carne asada Y yo estoy aquí Me dejaron solo Aquí con el aguachile Ahí va agarrándose Mira nomás Que chulada Bueno yo creo que Esto es todo Lo que va a necesitar No le voy a poner Clamato Porque de abajo De allá está muy jugosito Ahí tiene bastante Juguito arriba Este va a ser así Con puro limón Camarón y limón Hay gente que le echa Clamato Pero nosotros No le vamos a echar Clamato Otro chorrito De limón Le ponemos Un pepinito Para que Decorara ahí Un aguacatito Y queda listo Un pepino Que ya está Bien lavadito Este lo tenemos Bien lavadito Porque va a ser La decoración Y este lo voy a echar Con ticas cara Para adornar Rueditas Vamos a ver A ver si con esas Acabalamos A ponerle un arito Alrededor Vamos a ver Apenitas Tengo calculadito Mira Este Ahí está Este sobró Vamos Parece que va Todo perfecto Otras últimas Gotitas De limoncito Mira nomás Que chula Chula otra De aguachil Otra Abrinita De sal ¿Quieres salir En la receta De aguachiles En el youtube Mira nomás ¿Cómo la ves hijo? ¿Se ve deliciosa? Ándele Mira nomás Que chulada Bueno ahora Agarramos la tostadita Así Y le echamos Lo que es Mayonesita Primo Ábrale El primo Tino Para acá Para que Para que mire Nos dejó aquí Trabajando Estos medio nerviosones Pero ya estamos Terminando el aguachil Mire para que mire Cómo va quedando Ahí está Primo Miren nomás Este Camarón Estuvo reposando Dos horas y media En limón Con sal Y pimienta Y luego ya lo mistiamos Con cebollita morada Cilantrito Lo molimos con Unos chiltepín Y ajos Abajo Y en su jugo de limón Y este no le voy a echar Clamato Porque así Este va así Bien jugosito Con puro limón ¿Dónde aprendió usted Esta receta? Porque esto es muy típico Por acá de Sinaloa Por allá Y nosotros Ni mar tenemos Nosotros Sinaloa Y nosotros acá Somos del desierto Pero como nos gusta El marisco Yo he visto así Cómo lo preparan Y pues dije Yo ahora lo voy a preparar Yo a ver qué tal me sale Ahí es Mire Yo me lo voy a Comer En una tostadita así Con mayonesa Alguien nomás Se lo come así nomás Sin mayonesa Pero a mí me gusta mucho Agarra Combina mucho El sabor del camarón Muy bien Con la cebollita morada Y mayonesa Entonces vamos a hacer Una tostadita Mire Así quedó Entonces vamos a hacer Una tostadita Hijo de su mano Nada más Ahí está Lo invito a que Se viente una tostadita No sé si a usted Le guste La mayonesa O quiere probar El puro marisco Pero es muy Muy bueno Con mayonesa Vamos a echar Entonces mayonesita Sí Aquí usted me está Está chorreando Hijo de eso Miren nomás Y esto es camarón Y qué más Camarón Chilpín Ajo Cebolla Pepino Una combinación De verduras Con marisco Que queda Excelente Muy chingona La prueba Y luego me da El buen gusto Y en la decoración Ese pepinito Con cáscara Que se veía bonito Pero también se come Así es que diré El chile Es el chiquitito Que le dicen Chilito de monte Me gusta El sabor del marisco Con la combinación De verduras Y el jugo de limón Salecita Pimienta ¿Qué le pareció? Muy rico Pero definitivamente Muy rico Aguachiles Estilo Sinaloa Ay Salta un ajo A veces hay que se quede Me manda acá a la silla Porque está muy De mucha parro Vámonos Aquí no está invitada Espérate Espérate No metas mano No, no, no No está No acabo Espérate 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 Gracias por ver el video